Gemelos es presentado por Acer, Pez y Alimentos, Viña Casas del Bosque, Cebamed, Euro Inmobiliaria y Audio Música. Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, con Zabaleta, Pieratini y Guatón Fantasma, acá en Radio Z. Gem, Gem, Gem. ¡Ay, qué linda canción! Me gusta esa canción, mi amor. ¡Bienvenidos todos a Gemelos con dos gotas de agua en Radio Z. Peca.cl, día lunes, 11 de abril, semana corta. Se viene el Viernes Santo, supongo todos ayer. Fueron a Domingo de Ramos y estuvieron ahí con su olivo, sus palmeritas. Hicieron el día cruce y el viernes, ¿cierto? Yo ya estoy perdido, weón, cada día más lejos de la revisión. Poquito, poquito, poquito y nada de eso, Carlito. Pero este weón no es cuico, es ordinario. ¿Quién? ¿Quién, Maxito? ¿Quién es ordinario? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, weón? ¿Con quién estás hablando? Estás peleando con los matinales y, Max, me gusta pelear con los matinales en la mañana. Es que lo que pasa, estamos con mi mamá viendo la radio por Zapping TV, ¿cachai? ¿Ya? ¿Escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Ya, y resulta que me pasaba, y mi madre que es tan inteligente a veces, llega y dice, está empezado este weón, yo no sé cómo va a hacer el programa, por mi amigo Carlos Pedratini. Y me dice, que sea cuico, y yo, si no es cuico este weón, le digo yo. Y yo que la cuido tanto, defiendo de su hijo, usted no sabe todo lo que habla su hijo, y nosotros la cuidamos. Ahí te escucha con un poco de retardo. Instalé la aplicación Zapping TV en la tele, pues entonces ahora escucha música, lo que antes no podía con YouTube, porque se perdía. No podía encontrar YouTube, las listas, ah, no sé. En cambio, Zapping TV tiene como siete canales de música, ¿cachai? Sí, sí, bueno. Entonces, y la gracia es que en la tele, al menos que instalamos nosotros, que tenemos en el G Smart, ocupa el volumen y el canal es para cambiar los canales en Smart TV, en el Zapping TV. Sí, no, en el mío también, Zapping TV, el mismo control remoto del televisor. Entonces, súper, vaya, entiende, y ahora está viendo la radio, nuestro programa a través del Zapping, ¿cachai? Sí, que ahí está. Gordico, baja, baja. No, pero bueno, tengo que ir a limpiar. Bueno, esa imagen era para, lo que acabáis de hacer era para sacar un pantalón. Se te dio el pecho, se te dio el pecho, mira, mira, se te dio el pecho. Ya, ya, ahora sí, estamos listos. Ya, ya, lunes 11, gordo, semana corta. Ya, por lo menos para mí, los cabros chicos van al colegio hasta el miércoles, porque el jueves, el colegio tiene retiro y el viernes es feriado. Así que hasta el miércoles, bueno, en todos los colegios, ¿tu hijo fueron al domingo de ramo, gordo? Participaron de domingo de ramo, o ya no sé, ¿sabes qué? Es que ayer fue domingo de ramo. Y a mí, todos los años me piden un ramito que el día lunes los niñitos tienen que llevar un ramito. Y yo dije, ¿de dónde? Ya, me levanté ayer a las nueve de la mañana y empecé a recorrer las tres iglesias que hay por el sector. Y no había nada, gordo. No había absolutamente nada, no había... Yo creo que para allá no va la gente que hace los ramitos eso. No, pero si todos los años yo encontraba ramitos, por lo menos hasta el 2019, y a Luquimedia o a Luquimedia, ¿y qué terminé haciendo? Robando de una palmera que estaba por aquí, por el sector, una ramita de un olivo que hay ahí al frente. Bueno, cintita roja, cintita verde, amarradito, pum. Ya la abro, chico. Batía con el colegio con sus ramos. Y vos, ¿cachai? Que es como competencia de ramo, güey. Había una niña que llegó con un ramo, güey, pero parecía ramo de novia, con una cruz arriba, ¿cachai? Y un cristo, güey, han dibujado, armado con palmeritas, güey, han tejido. Impresionante cuánto pagaron. 25 kilos el ramo. Cosas que no hacen los niños, lo hacen los papás, pues sí. Claro, obras de arte, güey, obras de arte. ¿Para qué? ¿Para que el cabrón chico le iban a poner un like? Juan, si un ramo es un ramo, ¿no, gordo? Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo recibieron, cuando uno ve Jesús de Nazaret? ¿Cómo recibieron a Jesús? Con ramas de palmera, güey, ni olivo, las mujeres, así, y los hombres con palmera, güey. A la semana después se lo fue a denar un peque. ¿Qué tiene, güey, que lleven eso? Tremendo ramo, güey. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo es Jesús llega y lo reciben así? ¿Qué pasa? Una semana antes de ayer, güey, en el domingo previo a la resurrección, ¿cachai? Y ahora viene todo el mundo. ¿Y por qué lo reciben así? No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo reciben? Porque era el salvador, güey, era Jesús de Nazaret, güey, era el salvador, el Mesías, el hijo de tu vida, el hijo de Dios. Pero después lo cambiaron por maravá. Nada que ver. Sí, pues, güey, y después lo toman preso, después de la última, viene la última cena. Yo no me acuerdo si la última cena es el martes o el miércoles. Lo único que sé es que creo que el juez, el juez lo toman, el miércoles, no, el miércoles lo toman preso. El juez, Concio Milano se daba las manos. Si tú pensás en esto, qué triste recordar todos los años el, 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 ¿cómo se llama? La presación, tomar preso, ¿cómo se dice? En el pasado. Sí, 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 la captura, la captura. La captura y la muerte y el asesinato de una persona. Raro. Y más encima le dicen Barrabás o Jesús. Y toda la gente es Barrabás. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Barrabás, Barrabás. Y se es que yo. Y Poncio Pilato dijo, ustedes están muy volados, están tan volados que yo me lavo las manos. No tiene nada que ver con esta decisión estúpida. Y Barrabás era, Barrabás era entero de malo. Era malo de verdad. Ahora hay una película de Barrabás, hay una película de Barrabás. Y bueno, también sufrió, la pasó mal por, por ser elegido él y no, caso. No, a mí lo que me sorprende, gordo, porque yo a ti no te negaría. O sea, en cambio, San Pedro, que tiene una basílica en el Vaticano, negó a Jesús. Yo sé que Max te negaría, Carlos. Yo, bueno, si me dijeran, el gorro no ha pagado la pensión alimenticia. Más de tres veces lo negaría, Carlos. Y lo conoce. Yo, weón, voy y te la pago, gordo. Porque, weón, los amigos no se traicionan. ¿Cómo te negaría yo, Carlos? Bueno, si tú te separaras y llegaras a separarte, ni yo en lo que era, y tu mujer te buscara, Max ha ido a destacarlo y yo, no, no sé dónde está. No sé dónde está. No ha pasado por ahí. No, yo, 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 no, no, no. Pero te desfondo porque a mi cara le dieron la espalda. Maxi, una consulta a Carlos, ¿está contigo? No, no lo he visto, no lo he visto. Yo estaba esperando esa baleta a las 10 de la noche, estaba esperando esa baleta. Esas son de vueltas de mano, no me acuerdo. Esas son de vueltas de mano. No, no, no sé dónde está, no sé dónde está. Esas son de vueltas de mano, en todo caso. Oye, ando, quiero encontrarlo porque resulta que se echó a perder el auto y quiero... No, 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 Carlos. No, no, no. Te he negado a otras veces, yo te he negado a otras veces. No, pero me has negado para defenderme, pero no para cagarme, po, gordo. No, jamás. San Pedro le preguntó, tú conociste a Jesús, tú eras uno de sus... No, yo no soy discípulo de nadie. No, yo no creo en él. Qué feo, güey. Y más encima que eso lo conmemoremos. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Es como dicen los mormones, es raro andar con una cruz colgando. Es como que tú anduviréis con la bala de una persona que mataron, no sé, a tu hijo, o un papá o un abuelo, y andís con la bala colgando. Es raro, ¿no? Sí, yo encuentro que es raro. Es raro. O el acto de tomarse la sangre y comerse el cuerpo es raro. Claro, el cuerpo es Cristo, la sangre, Cristo, güey. Y el cura, güey, después se toma, aparece, güey, la sangre entera, güey, porque, güey, no, es raro. Yo creo que no hay cura que no termine la misa, güey, medio copeteado, güey, después de... No, pero o sea, ese vino es de misa, dicen que es dulcecito, es distinto. Es como, sí, no, pero, o sea, es que yo creo que a los puros igual. Y más, imagínate, yo creo que ese vino, ¿cómo se tentarían si fueran casas del bosque? Ahí, güey, se lo toman, pero, güey, paremos la misa, paremos la misa. No queda nada, no queda nada. No, güey, imagínate que le metan un carmener. O por último, ya si está haciendo calorcito, traiganme unos hielitos y le pongo un chardoniaca. Y que la, ¿cómo se llama? La cuestión que el cáliz esté, güey, ahí en una vasijita con hielo para tener el vinito al lado. ¿Por qué un vino casas del bosque sería? Sí, claro. Este fin de semana que se conmemora el hecho de no comer carne. ¿Tú comes carne en el Viernes Santo? Yo como carne cada vez que puedo, güey. Está tan cara la carne, güey, güey. Está cara. Uno se ha comprado un kilito de 7 lucas hasta los 20 lucas. Güey, güey, pero si ahora no te podías hacer... Güey, güey, hay que ser, güey, farcas para hacerse un bistepo, güey, entre el aceite y el pedazo de carne. Carísimo, carísimo. Güey, ¿con cuál? Dicen que para maipú tan barato los gatos. No, ya. ¿Pero cachaste lo que dijo la señora Rosso Yarse? Qué feo. No. Ex-Seremi, que esto se conocía hace muchos años. ¿Y por qué no le pusieron cota al tiro, güey? ¿Por qué no lo eliminaron? ¿Por qué no le pusieron cascabera al gato? Porque no lo encontraron, güey. Exactamente, ¿por qué no? Güey, claro, ¿dónde está el chip? Parece que no funcionó el chip del perro, güey. Imagínate decir, güey, no, se activó el chip de mi perro. Mira, oh, va caminando, oh, va entrando a un colegio. Y llega el colegio y el chico se lo dio. No, güey. No, yo voy a insistir. Yo acá he contado desde hace como tres años de un amigo que trabaja en la serie B-Salud. Tienen que cerrar comida china en Santiago Centro porque tenían criaderos de gatos muy buenos en el techo. Maya, Maya. Eran canastas como de paloma, pero con gatos. No, too much. Too much. Yo creo que ya, güey, a eso hay que ponerle... Ya, hay que cortar la cuestión. Y pedirles certificado y pedirles cuestiones. Bueno, ya lo hablamos un poco el viernes, pero... Pero dije, y más ahora, güey, que si te vienes el viernes santo. O sea, cuánto... Bueno, ahora, ¿qué come la gente, güey, qué va a tener que comer? ¿Es pasta? Porque el pescado está caro, la carne está cara. Si te lo querías hacer, el gas está caro. Entonces, güey, hacerte un bistec. Mira, imagínate lo que debe costar hacerse un bistec a lo pobre en estos momentos. Entre el aceite para el bistec, el aceite para las papas fritas, lo cara que están las papas, güey. Yo, hace un año atrás, compraba en la feria a 3 kilos por 1.500 pesos. Y ahora están 3 kilos por 2.300. ¿El kilo de papas? No, te pasaste. Lo que cuesta la carne, güey. Un pedazo de carne que... Un pedazo de posta rosada para comerse un bistec piolita, que antes costaba 4.800. Yo me acuerdo, cuando le hice a la chiquitita, nosotros le hacíamos los colados, se lo hacíamos nosotros mismos. Y compraba ahí un kilito de posta por 4.800. Y piolita. Ahora no lo encontré, por menos es 7.900. Es verdad. Sí, pues, güey. Sí, no, sí está caro. El kilo de tomate, los limones, 2.300 pesos en el supermercado, el kilo de limones. Te pasaste. Siempre lo suben para esta fecha. Yo no sé dónde va a llegar completo. Pero lo importante de todo esto es que este programa está para divertir a la gente y hacerla pasar un momento agradable. Sí, sí, sí. Y creo que dejemos un poquito afuera el tema, porque amargarnos, Carlos, tenemos... No, yo quiero seguir amargado. Yo quiero seguir amargado y preguntarte algo. A ver. ¿Te gusta Metallica? Me gusta Metallica. No iría a su concierto, pero lamento mucho... No, no hay ningún concierto. Lamento mucho que... Que... Que puta, que... Bueno, no es el único concierto. Suspendan el concierto. No es el único concierto, pero todo lo que conlleva el retraso de la actividad. Nosotros estuvimos hace poco en el Estadio Nacional, que quisimos entrar, que no, porque las obras, que las cuestiones... Y ahí cachai, bueno, con los montículos de tierra que tenían, que ni cagándolo entregaban en la quincenaria. O sea, teníamos claro, cuando miramos de afuera, ¿sí o no, gordo? Sí, sí. Que no había por dónde que el estadio estuviera listo. O sea, bueno, tendría que traer unos 500 camiones y unas 5.000 personas para echar con pala arriba todas las cuestiones, que todos los escombros caían alrededor del estadio. Pero que le avisen a la productora la semana recién pasada, ¿quién se hace cargo de la plata que pierde la productora? Porque probablemente Metallica ya tenía todo programado para llegar a Chile. Y hay que indemnizar a la banda por no hacer ese concierto. ¿Quién se hace cargo de la gente? ¿Por qué si ya sabían que el concierto no iba, o que el estadio se iba a retrasar y que los conciertos y las actividades no se iban a poder realizar? ¿Por qué no avisar, weón, antes? Si vos cuando estáis remodelando, gordo, vos cuando estáis haciendo una remodelación, vos cacháis al tiro, cuando te dicen cuatro semanas, a la segunda semana vos cacháis al toque mirando y decís, no, este bueno, no tenías ni que acá no se van a más. A no ser que traigan el doble cuadrilla. Acá es exactamente lo mismo. El punto es que la gente que compró Pan Metallica, igual ha sido su verdadero diacluso, weón. Compraron el 2019, estallido social, pandemia. No, que después sí lo vamos a hacer, porque bajaron, subieron los casos, se suspendió, se, no sé, pasaron otras cuestiones. Ahora sí, abril 27. Y weón, y ahora que el estadio nacional no está listo, te vas a... Yo encuentro que alguien se tiene que hacer cargo, y yo, de verdad, si yo... O sea, yo creo que deba haber... Yo creo que la productora tiene que haberse salvado, de alguna manera, frente a eso también. Yo creo que tienen seguro. Algún seguro, claro. Pero da lo mismo no seguro, la productora y toda la cuestión, pero la gente. Bueno, yo tengo un matrimonio amigo que tiene las entradas compradas desde... Bueno, y tenían a su cabrón chico de 10 años que lo iban ayer. Ahora el cabrón chico ya... Bueno, va a un film 13. Y todavía está esperando poder ir a su primer concierto, Metallica. Y no tienen... Yo todavía tengo una... ¿Cómo se puede decir? Una herida en el alma, en el corazón. Porque antes que mi papá falleciera, ya estaba cagado, ya estaba bien... Está en beleque. Y resulta que una productora traía el coro de Rusia, el Red Army, el que de verdad hubo, el del ejército ruso. Ya. Lo traían al... ¿Cómo se llama? ¿Dónde hicieron? El hospital laburado acá en... ¿Dónde viste tú? Iba... ¿En espacio riesgo? En espacio riesgo. Y resulta que yo compré la entrada, porque dije, esta... Mi papá está en la última cosa grande y bonita que va a haber. Puta, llego a espacio riesgo, voy entrando, y el guardia dice, no, se suspendió. Y nunca me enteré. ¿Y qué? ¿No avisaron? Nunca me enteré. Busqué. Choreadísimo. No encontré info. Mi papá vestido con terno, pues, bueno, a ver un concierto. Y penca, pues, bueno, nada, después me devolví, y me devolvieron la plata, pero... Lo compré en Audio Music. ¿Y la excusa, güedón, de decir por qué se suspendió? No, nada, 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 nada. No me acuerdo ni cuál fue la productora, gracias a Dios, para no decir la hora, que la hubiera matado. Pero fue, fue penca. Fue la última cosa que... Fue, pues, pues, te digo, fue triste finalmente. Es que, güedón, por último, eso te lo tienen que informar con una semana de anticipación, a no ser que, güedón, hay un terremoto, yo me acuerdo cuando fue el terremoto, yo tenía entradas para ir a ver a la ley, o sea, a ver a Beto Cueva, y los Kairac a la última noche del Festival de Viña. Y se demoraron como cinco meses en devolver la plata, güedón. Y no te devolvían el cargo por servicio. Entonces, nosotros teníamos cuatro entradas, y no sé, eran entradas de galeras, eran, bueno, costaban quince lucas, pero el cargo por servicio eran mil y quientos, y se demoraron una cantidad de tiempo en devolver la entrada, y te ofrecía, y si las quería y antes, te las devolvían, pero cambiándolas para otro, no sé. No me acuerdo, decían, oye, viene Disney United, quiere su entrada para... No, estoy ni ahí con Disney United, puede ser el chivo Leighton, bueno, regalada, para ir a Disney United. Pero, yo quiero mi placa, güedón, devuélveme mi placa. Como que de repente, no, bueno, que no te den excusa. O sea, lo que pasa con Metallica, uno lo puede entender, porque no es colchón, güedón, de la productora. Claro. ¿Cachai? Es una fuerza mayor de la ineptitud y el retraso de unas obras en un recinto deportivo. Pero, pero bueno, yo encuentro que se haya avisado el 6 de abril como, bueno, no vamos a llegar cuando nosotros el 15 de marzo que estuvimos ahí afuera de la Estadera Nacional, teníamos clarito que en un mes no terminaban las cuestiones. Teníamos clarito que en un mes no terminaban las cuestiones. Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de la gente, güedón, cuánto tiempo va a pasar para que puedan volver a ver a Metálica en Chile? Y esa excusa es decir, bueno, si quieren ver a Metálica, vayan a otro país. ¿Tú sabes por qué la entrada de alguien va a ver a Metálica en Chile? No es malo por el estadio. Por el estadio. Y bueno, yo tengo amigos que compraron sobre 40, que compraron en TASP para irse a Lima. Uno pagaron en el Estadio Nacional de Lima una entrada que era una ubicación como lo que vendría a ser Andes en Chile, por como 70 lucas cada uno. Se dice que esa entrada que en Chile era costar como 90 o 100 lucas y se van dos días y aprovechan de pasear y toda la cuestión y me decían, a la larga nos va a salir paseo, concierto, comida rica en Lima, porque muchas veces y una vez sale, tal vez lo dijo también en este programa, ir a Buenos Aires o ir a Lima a ver conciertos es mucho mejor y te sale por el mismo precio un tour completo que compran que van a entrar en nuestro país por lo caro que son. Puede ser, no sé, pero así que ya saben todos los fanáticos de Metallica si quieren ver a la banda van a tener que ir a otro país porque así se los mandaron a decir con nadie. Bueno, qué horrible, qué horrible, pero no importa. Gordito, ¿tú traes algún tema hoy día? Estaba mirando en este momento, ¿me escucho? ¿me escucho? Sí, perfecto. Estaba mirando en este momento los tres minutos que se tomó la misma Schindler para defender el tema de su hijo. El tema de su hija. De su hija, perdón. De su hija, estaba mirando, en eso estaba como ella defiende su elección que ni su padre ni su madre han tenido nada que ver y que lamenta mucho que en Chile existan las personas que las molestan porque efectivamente acá no hay pituto. Estaba mirando eso y me llamaba la atención que difícil está la cosa hoy en día, Carlos, que difícil. Es que es difícil, gordo, primero, porque imagínate, a ver, como tal que quiero como come, guatón. Sí, como come, como come. Mi pregunta mayor, mi mayor pregunta es, ya, tú sacas un título profesional, tenés 10 años de experiencia y competís con un cargo con alguien recién egresado, pero que es hijo de y el cargo se lo dan al hijo de. No, cagando. ¿Y qué es así? Que hay pituto. ¿Qué es pituto, guatón? Que hay nepotismo. O sea, mirna, pituto. Esto es pituto, mirna. Es que, guatón, la cara de chica salió, guatón, a lo mejor puede ser la mejor estudiante de su generación, a lo mejor puede ser la mejor estudiante, guatón, del país, pero uno espera que si compite con alguien que tiene 10 años de experiencia y trabajando, en lo público y en lo privado con éxito relativo, el recién salido, el recién egresado no tenga las mismas oportunidades, guatón. Sí, claro, pero también lo que estamos diciendo nosotros es prejuicio. Nosotros no sabemos si efectivamente, ahora, la hija de Vina Schindler tiene experiencia, sí tiene experiencia, tanto como para el cargo que va a tener, no lo sé, porque... Guatón, es un cargo de jefatura, el cargo... ¿Quién sale de la universidad siendo los jefes? Es que no salió de la universidad, ella tiene un poquito más que salir de la universidad, ¿cachai? Ella tiene como cuatro pegas. ¿Cuánto más? Ahora, las cuatro pegas que ha tenido, ninguna ha sido una... una... algo importante, entonces igual es raro, igual es raro. Después de una misma Schindler que igual, tú sabés que... que hablaba a favor... No sé, todo raro, todo raro. Y después se toma los tres minutos. ¿Viste lo que dijo la misma Schindler? ¿Lo querés ver? No, 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 pero cuéntanos, 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 cuéntanos. Lo podemos ver, lo tengo acá, llegar y poner play. No, cuéntanos tú, aunque la, te vas a escucharla. Dicen que la... Dicen que lamenta que se preste para esto y que ella no... su hija no necesita pituto, básicamente. Ni enojar, ni enojar. Ustedes son todos unos vagos, ustedes son todos unos vagos, miserables, que hablan pues, weá, en Twitter, mi hija... Pero tú postulaste alguna vez alguna pega donde pensabas, igual, que... A mí una vez me hizo una entrevista que era, nos juntaron a los tres candidatos con una pega. Nos juntaron, no, pero una vez, bueno, nos juntaron a los tres candidatos con una pega y era como compartiéramos nuestra visión de cómo veíamos la empresa y todas las cuestiones. Y había una chica que yo la encontré que estaba mucho mejor preparada, mucho más que yo, y había otro tipo. Y me acuerdo que una de las personas nos pregunta al final de la entrevista qué nos motiva a trabajar ahí. porque los tres estábamos con trabajo. Los tres estábamos con trabajo. Y yo dije, puta, yo cinco años en una empresa, quiero cambiar de aire y quiero crecer profesionalmente, fui para más hace poco, etcétera, etcétera. La chica también dice, puta, me acabo de casar, no pretendo tener familia, pero sí quiero crecer y quiero desarrollarme laboralmente y quizás en unos años más probablemente preocuparme de mi familia, pero con mi marido y bueno, y feliz andaba con su amigo de casar, de acuerdo, bueno, pero un muy buen speech. El otro flequito, el que estaba, que fue el que menos habló de los tres, llega y dice, no, bueno, yo tengo ganas de viajar, bueno, aquí te voy a poner el caso, 34 yo, 32 la mina, 37 el flaco, él era el mayor, el otro tipo, no, yo tengo ganas de viajar y así irme un par de años en un tiempo más fuera de Chile y volver y poder comprarme algo e irme a la casa. Ya, la raja. Yo dije, bueno, si no quedo es por la flaca, porque es buena, tenía buena experiencia y todo lo que está. Y después, llega y cierran el proceso y me dicen, Carlos, estimado Carlos, muchas gracias por participar, hemos decidido por otra persona, bla, bla, bla. Qué bueno que te contestaron porque la mayoría de las veces ni contestan. Bueno, quedó la flaca, yo dije, no, la raja, quedó ella y después me encuentro en otro proceso, ¿cachai? Porque en ese tiempo me quería cambiar de pega, con la misma y le pregunto y me dicen, no, no quedé, yo pensé que había quedado tú y yo pensé que había quedado ella y quedó el otro flaco, güey. y después cachando, voy a empezar a averiguar y a preguntar, la cuestión estaba cerrada antes, güey, estaba cerradísimo, o sea, no hicieron ir a perder el tiempo para completar el proceso, dieron cargo únicamente de nepotismo, güey, porque yo, cuando... lo he visto con una persona cercana mía, lo he visto que pasa primera entrevista, segunda entrevista, pasa tercera entrevista y está con empresas externas que buscan trabajadores. Y llamando la mina de la empresa, oye, está en la raja, súper bien, sigue en el proceso, está perfecto. Ahora la entrevista con el gerente, tú, 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 no contestan, no llaman, nunca te llaman. Bueno, el headhunter, diciéndote, ahora entrevista con el gerente y no llaman, no contestan, tú llamás y el headhunter de la empresa que te contactó, oye, ¿qué onda la guaya? No, se rolla ya, tú la entrevistas, pero cómo se viene y me llamó. No terminan ni los procesos. Contratan empresas para buscar trabajadores y no pescan ni a la empresa. ¿Cachai? No, a ver, esa me dirige, apocordo, porque uno se siente, puta, dice, ya, ¿cuándo voy a poder cambiarme? ¿Cuándo voy a poder crecer? Si veís que los procesos más o menos están como manejadísimos. Yo, de verdad, cuando me tocó después ser jefe y me tocó entrevistar, ahí me gustó el proceso de la entrevista de tener a los tres candidatos porque los compadres, ¿cachai? Cómo se desenvuelve. Y que se conozcan y todo lo que sea. Y cuando, y yo lo primero, les preguntaba actitudes, cuestiones, y al final les preguntaba por qué querían cambiarse de pega o por qué querían este trabajo. Y tú veías ahí el hambre o la necesidad de algunas personas. yo, putas, si a mí me dicen, llega una persona y aquí puede ser súper prejuiciosa, pero sigue un cago. Llegan tres, de 35 años promedio. Yo no me dice, soy papá, fui papá hace poco, vivo con mi mujer, quiero ganar más lucas. Me llega otra, me dice, ¿sabes qué? Yo vivo sola con mi mamá y tengo que parar la casa. Y llega el otro que me dice, yo vivo con mi papá y quiero plata para comprarme un auto, pues lo descarto al tiro. Porque no tiene hambre, porque no tiene necesidad. ¿Cachai? En cambio los otros quieren porque van a tener un hijo, porque tienen que alguien, porque tienen a alguien detrás y tienen la necesidad de sacarse la cresta porque la pegó. Entonces cuando veís que dejan a alguien que no tenía necesidad, que quería ganar plata para viajar, mientras los otros querían, la flaca quería terminar de formar su familia, yo quería, tenía un cabrón y un chico recién nacido, me dio lata, me da lata, me da lata y mucha lata, me pasa eso. Entonces, ojo con los procesos, yo a la gente le invito a averiguar bien cuándo le entra, porque uno se ilusiona, pierde tiempo. El problema es que no tenéis mucho que hacer, Juan. ¿Cómo? No, no hay que hacer. Y por eso mismo nunca he postulado a un cargo en el servicio público, jamás. Porque para mí son todas me manejas. Pienso que conozco gente y amigos que trabajan en el servicio público, pero no me va a postular en el servicio público. Oye, 12 del día con 28 minutos, nos vamos a una canción, nos vamos a la pausa y a la vuelta vamos a hablar de la muerte de los Dodge, el super auto de carabineros que ya no se va a tener más en cuenta. Entre otras cosas más. ¿Y qué van a poner? ¿Mucha plata? Ahí estamos a la vuelta, a la vuelta, son muy caros. Canción, pausa y seguimos con más que menos como dos de Andejo en Radio 7.0. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el Hyundai ¿cachai? en Estados Unidos tienen autos de carrera o autos como de alta potencia como el Dodge Charger justamente para seguir a los autos de alta potencia ¿cachai? entonces yo cuando compraba estos autos los carreros yo siempre pensé que eran para las comisarías de carretera que fueron los primeros que los tuvieron pero no para estar viendo la panadería la violencia intrafamiliar en Fleming yo no pensé que fuese para eso yo pensé que iban a hacer cosas distintas en las torres ¿alguna referencia al respecto? no, por ahí pasan muchas que viven mucha gente juntos pasa de todo ¿cachai? entonces yo nunca pensé que los dos Chargers les iba a ocupar para eso entonces creo que están equivocados los carabineros porque iban a comprar carrozas fúnebres y iban a dar jugo ahora claro son caras y todo lo que tú queráis porque son buenos automóviles un repuesto bueno es de un auto un auto repuesto caro es de un auto que dura mucho un repuesto ¿cachai? el repuesto barato los Mazda bueno ¿cuánto cuesta un Mazda? carísimo pero te dura ¿cuánto? ¿cachai? sí son autos que tienen una alta autonomía alta en tema y por otra parte para el 18 de octubre hicieron mierda los autos ¿cachai? lo hicieron pedazo ahora entiendo que claro reparar todos los autos que hicieron pedazo lo más probable es que no salga cuenta y la cosa ya no es un negocio ¿te fijáis? pero creo que tiene que ser un negocio tiene que ser seguridad no pero por otra parte tiene que ser negocio si no tenemos plata para andar regalando para algo se cambia y el tema seguridad puta debería estar funcionando finalmente el 2charger que supera a la competencia que era el Ford en Estados Unidos el nivel de ruido seguridad gas si hay gas no entra dentro del automóvil etcétera una serie de cosas que para el carabinero que anda trabajando es súper bueno ¿te fijáis? y que hace que finalmente haga bien la pega pero creo que están equivocados con abandonarlo ¿y cuál sería la opción? no hay opción hasta el momento solamente se informa que por ejemplo Katia dice que el costo unitario de los primeros dos chargers comprados por trato a través de mercado público por la empresa automotriz comercial automotriz del año 2013 costaba cada auto 43.820 dólares igual plata o sea estamos hablando de 30 y tantos en plata de esa época 22 millones y medio de pesos considerando el valor promedio de la visa norteamericana de ese año no pero pero da lo mismo imagínate ahora acuérdate cuando arrancaban y andaban los pacos con la Chevro el Esluz cuatro puertas pero ahora cualquier japonés tienen turbo y tienen alta cilindrada auto HP va a depender de la opción que hagan va a ser infinitamente más barato que un Dodge pero por eso te digo es que hay dos cosas en el tema un auto policial tiene varias cosas entre medio el blindaje seguridad el aire que no se contamine cuando tiene una bomba lacrimógena ponte tú se le mide muchos parámetros un auto policial diseñado para un auto policial no es el Dodge el que lo pintan le hacen más cosas el tema de los radars que se yo compraron el 2000 por ejemplo el 2011 cuando empiezan a salir los carabineros tenían 1779 autos disponibles 1048 eran Chevrolet 667 eran Hyundai y 61 Nissan en el 2019 eran 25% menos y eran 710 Dodge que era representada el 53% total eran 714 unidades de 1443 que había en el 2021 y se redujo enormemente el Chevrolet para qué decir el Hyundai y el Nissan desapareció de los autos yo creo que van a volver a sus autos pero si estoy de acuerdo contigo en carretera lo necesitáis pasa no sé pasa un auto de alta gama biturbo o sea que pasa niño nuevo picándola y en un Hyundai no lo pillan y no lo pillan pero si yo tengo un B16 pues Maxito tengo un B16 tuneado no lo pillan ¿cachai? entonces pues yo te digo en carretera deben tener autos de mayor potencia aparte el tema de la distancia si en Melipilla ruta 78 hay una comisaría de carretera que está súper cerca de Santiago y que pasa la cosa en Leida o un poquito más allá y en San Antonio seguro van a tener un chancho ¿cachai? un furgón una van una Chevrolet si llega a pasar el grid llega rápido la autopista de carretera tiene que llegar rápido ¿cachai? eso es verdad entonces no sé si es buena idea abandonar los dos chargers yo creo que hay que mantenerlo quizás comprar renovar para hacer comprar repuestos pero la carretera ruta 5 la 78 la 68 no sé para el sur qué sé yo pero lo importante deberían tener autos de alta potencia para seguir a los autos de alta potencia si finalmente en Dubái no tienen un Ferrari o en Alemania no tienen un Mercedes van de carrera en la autobahn porque sí lo tienen porque tienen que alcanzar a la gente que anda a rajap pero no sirve también gordo de repente poner como ejemplo lo que hacen en Brasil cuando yo fui a Brasil cada ciertos kilometrajes por lo menos cuya donde me moví mucho más tenían unas cámaras con un velocímetro entonces si el auto pasaba a exceso de velocidad sabía que te iban a pasar un par y a cierta distancia había cámaras entonces el auto sabían por dónde iba y qué auto pasaba y si el exceso de velocidad y lo estaban esperando 10 kilómetros más allá para pararlo quizás invertir en eso en carretera te lo aseguro que era largo muchísimo más barato pero muchísimo más barato mira aquí nos dicen con todo respeto pero cuando salieron esos autos yo vi a muchos amigos de verde haciéndoselos lindos y también una vez vi una que le pegara ¿Quién no se hace es lindo si la tentación es grande? más un carabinero que estuvo un año metido adentro y le pasa uniforme y auto y pistola ¿Quién no se hace es lindo? pero eso no quita la utilidad del auto creo que son cosas distintas ¿cachai? o lo veis como hueonado o lo veis serio el tema ¿cachai? si lo queréis ver como hueonado preocúpate si va a ser rojada como tonto o de manera básica claro preocúpate de todos esos detalles ¿cachai? si lo queréis ver de verdad creo que es un gran error el tema de sacar un auto potente a no ser que lo cambien por otro similar o manda a seis porque tiene el niño nuevo por último es más barato yo me imagino pero necesitáis un auto que ande rápido pero gordo ahora también tenés que pensar que no hay autos baratos por ejemplo tu auto ¿cuánto te costó? ¿cuánto te lo compraste? ¿cuánto pagaste? como dos palos ocho pero ese dos chargers que te ofrecieran ahora gordo te vendo el auto ¿en cuánto lo vendí? ¿el mío? ¿sí? en dos palos ocho ¿vos querís perder plata? me metí a revisar y por eso te preguntaba en la balsa ¿cuánto vale tu auto? palio fiat dos mil cinco ¿cuánto tiene tu auto tiene cinco puertas? sí sí cacha tres millones cuatro noventa cacha el medio negocio que hice hice un buen negocio no, pero ahora otro palio tres puertas tres millones ciento cincuenta cacha tío el mío tiene aire acondicionado tiene aire acondicionado fiat palio y este este apareció el tuyo pintadito bonito pero rojo tres millones nueve cacha tío el mío tiene aire acondicionado estoy ganando un palito todavía estoy ganando un palito ahora no ponga hay que pierda aceite la huevo hoy soy 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 hablador prefiero hacer un auto que pierda aceite y un auto que no lo saco huevo ni para comprar pan porque me lo rayan huevo no sé a quién te refieres Maxito no sé a quién te refieres haciendo referencia un conductor de otro programa tiene un auto grande un Mazda 6 pero anda en el auto chiquitito porque es más económico que le pasan menos cosas entonces ando en el en el y viene aquí a agrandarse el hueón estoy mal genio me echaste a perder el día niño nuevo ¿querés que ir a borrarme la mancha de aceite Maxito? eche la arena ¿por qué te dejó el estacionamiento con mancha de aceite? yo no sabía si era del dueño el auto o del auto es que en la caja cambio bota aceite pero siempre le he chocado le molía y queda bien como los gitanos ¿no han pensado arreglarse la gordito? no porque porque el aceite que bota es mínimo mínimo entonces es más caro me sale a arreglar no está bien está bien gasta que nosotros compramos un auto lo caro que está el auto un auto usado el año 2017 que era del año 2016 y bueno y lo pusimos y yo dije ah lo vendo bueno al mismo precio y estamos listos porque venía renovación por la pega tenía que poder renovar el auto y todo el auto entonces había que dar el pie weón lo mandamos a tasar a estas páginas ya y bueno y en todas en una nos daban un 70% más de lo que lo compramos harto bueno de 4878 qué locura y eso porque no hay autos no hay autos tú vas a mirar autos y dices oye ¿para cuándo? para septiembre y si es que llegan yo tengo unos amigos que en octubre del año pasado se estaban comprando un auto japonés lindo weón familiar puta porque querían cambiar un auto coreano que tenían y necesitaban un auto y se fueron por un japonés el que tiene como harta estrellita y bueno le dijeron febrero en febrero le dijeron julio pagado ya ese auto con el pie adentro y toda la cuestión tan jodido claro weón y si te vendiste el auto y te quedaste tirado weón entonces weón por eso los autos usados están caros porque hay una necesidad de auto y la otra opción que de los autos que sí hay son los chinos y hay mucha gente que no están ahí con tus hijos ahora sí pero yo yo no me compraría chinos no yo tampoco la segunda la segunda más vendida en Chile tú sabes cuál es la marca la marca de SUV más vendida en Chile Chile cherry weón en serio no yo prefiero prefiero comprarme un auto un Fiat Palio usado que un chino sí igual no quiero hablar mal porque por mañana no podían auspiciar pero se les nota la potencia hermano se les nota se les nota en claro en claro en claro pasan como si fuese un Dodge Charger yo voy a 120 y lo cual es 140 150 lo que quieran pero pasamos la subida por Santo Tomás por Santo Tomás pasan Antonio empiezan la subida y los paso a los mismos 120 y yo no ando más rápido y subo a 120 toda la subida y ellos van ahí bajan a 80 pero sabés que es lo importante es cuando te vayas a meter a la autopista porque cuando te vayas a meter a la autopista tenés que saber pegarle la zapateada para poder meterte porque si no te quedas atrapado al costado que le pasa mucho y como no tienen ese cambio de revolución quedan ahí y a mí me ha pasado muchas veces de ver acá en la salida de Excusio como autos no se pueden meter y quedan estacionados al borde de la salida cuando ya no tenían más camino para salir y ahí esperando o que alguien se apiade y dejen la cagada para atrás y los frenos yo no voy a hablar mal de los chinos pero si me gustaría saber ya que diste la noticia del tema de que van a cambiar o que no van a seguir cuál va a ser la solución brillante que van a tener porque la solución para mí es súper importante insisto ustedes siguen en YouTube de repente estos videos donde siguen los carabineros a los patos malos han visto videos no se entienden en eso yo sí pero en Gringolandia yo lo he visto en Gringolandia ya y en YouTube hay muchos carabineros de Chile y ya tienen las motocroy y dan jugo y los siguen a veces las van estas donde echan a cuatro presos y dan jugo dan jugo entonces una fuerza policial yo sin saber nada pero juego un juego que se llama 911 y soy un controlador de emergencias y en este juego de controlador de emergencias veo bomberos veo carabineros y veo ambulancias dependiendo de la ciudad que tú puedes poner Santiago de Chile y que sea la región metropolitana con los mapas las calles tú atiendes emergencias pero hay muchas veces que las emergencias sugieren en autopistas hay otras emergencias que pasan en locales comerciales o en poblaciones en esa emergencia tú tienes que llegar generalmente con una moto para que llegue rápido para controlar la situación si fuese violencia intrafamiliar pero también tienes que llevar un furgón para que se echen los cuatro pelagatos que hay que meter preso hay que hacerlo pero por otra parte están las emergencias en la autopista donde se está arrancando el hueón y ahí no podís mandar una moto ni podís estar mandando el furgón tenís que mandar un auto de alta potencia lo mismo en salud si la cosa es lejos tenís que llegar en helicóptero no en ambulancia y lo mismo bomberos si el bombero es un choque donde quedaron dos autos aplastados tenís que llegar con el bombero con la ingeniería y no el bombero que apaga fuego ¿cachai? por eso te digo no sé hay que hacer las cosas de manera inteligente ojalá que no no bajen la calidad de los autos porque insisto hoy en día los autos que persiguen no son Fiat Palios no un auto de alta gama un auto de alta gama de alta potencia que llegan a 0 a 120 que en menos de 8 segundos estarán a los 100 km por hora entonces si los vaya a seguir con la van o con la Chevro o el Slu no vaya a agarrar a nadie a nadie y este país el Dodge Char tenía sentido cuando se empezaron a vender autos de alta gama ahí tenía sentido pero están también las Durango pero también son Dodge si se acaba el Dodge Charger se acaba la Durango yo también creo que se acaba la Durango y esa sí que fue una mala compra porque la Durango eran simplemente para el oficial que andaba paseando para su casa digámoslo oye gordo en qué juega ese juego 911 lo juego en mi Acer Nitro 5 en el mismo que editan los videos para Radio Z en el mismo sí en el mismo que hacen las transferencias en el mismo que hacen las transferencias electrónicas todo todo lo hago en el mismo gordo que maneja redes sociales de Radio Z exactamente en el mismo o sea porque para ti es el computador que tú necesitas porque para cada persona hay un Acer es por eso que para los que trabajamos escribiendo Word principalmente respondiendo correo está el Aspire para los que quieren estudiar y son más chicos por ejemplo el One 10 para el gordo el Nitro 5 para otros el Predator para niño nuevo que también tiene un Aspire todos los computadores toda la gama de tecnología que tiene Acer la puedes encontrar en acerstore.cl búscalo averigua y cotiza en acerstore.cl están los banners los banners y la receta y la receta de las comidas que prepara el gordo también ¿los ve en un Acer? todo lo hago en el Acer Carlos Pératini de verdad que lo hago todo fue una mosca a la boca pobre mosca pobre mosca no pero todo lo hacen en un Acer todo pero cocinar no lo hacen en un Acer porque tú no cocinas tú consumes todos los productos de PDF listo y quedas como rey en la casa ¿o no? sí señor las bañas pastel de papa para que ir a comprar bueno ya más y te PFT lo trae y no necesitas congelarlo lo puedes guardar en cualquier parte y después lo metes al horno y en 5 minutos quedan espectaculares hoy en mi casa hay pastel de papa hay pastel de papa de PDF listo disfruta todos los productos porque son sin sellos porque son exquisitos porque quedas como rey porque te ahorras tiempo y además son extremadamente baratos así que aprovecha todos los productos de PDF y de recetas del abuelo y dale vida a la alimentación de tu casa con PDF y recetas del abuelo ¿sí o no gordito? sí señor ¿sí? y cuando te vayas de la casa tengo que decir que está entretenido el programa el día de hoy sí ¿sí? ¿estás entretenido? sí imagínate 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 gordo imagínate que te digan gordo ¿cuánto te demora ahí por ejemplo tú de tu casa hasta el centro de Santiago? ¿mi auto? sí 30 minutos 30 minutos pero si yo te digo que puedes estar a paso del centro de Santiago invirtiendo en departamentos con un 25% de descuento si lo compras en el contado ¿cómo es eso? en Euro Inmobiliaria porque te puedes comprar ahí en pleno centro de Santiago en Rosas 1444 un lindo espectacular departamento gordo por solo 2.656 unidades de fomento cotiza entra a euroinmobiliaria.cl y ve la gran gama de departamentos que tienen no solamente en Santiago sino que también en regiones y que son una muy buena forma de invertir si usted tiene su lucas no se las gaste no las ponga en el banco porque le van a dar un interés cagón usted inviérta en un departamento porque además Euro Inmobiliaria se hace encargo del arriendo del departamento por 4 años entonces durante 4 años usted pagó y se paga el dividendo y se paga los gastos de operación todo con el arriendo durante esos 4 años así que ingrese a Euro Inmobiliaria conozca por ejemplo también en Santiago Centro en Santa Elena 1670 ahí justo cerca del estadio nacional en el metro Ñule puede ir al estadio puede ir al centro está al lado del metro más encima que los edificios de Euro Inmobiliaria tienen algo que es una particularidad los terrenos los lugares donde construyen están buscados al dedillo para que tengas conectividad para que tengas para aeromicro para que tengas metro donde hay un supermercado no como esos que dicen oye mira que lindo el departamento compra atención empresarial acá al fondo y no tenés micro no tenés metro no tenés absolutamente nada no eso no puede pasar por eso cotiza y compra con Euro Inmobiliaria lo mismo niño nuevo esta semana te voy a ir a ver y te llevo regalitos mira que bonito ¿y sabes que has trabajado con vuestro regalo? SebaMed tecnología alemana de BHS ha sido 5.5 ideal para cuidar la piel de Rafaela para cuidar la piel del gordo para cuidar la piel de mi madre para cuidar la piel de todo ser humano es SebaMed encuentran sebaMedchile.cl píden las principales farmacias pídenlo por Mercado Replay pídenlo por Mercado Libre cámbialo por los puntos BCI etcétera 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 la mejor lo mejor para cuidar tu piel lo tiene SebaMed excelente y gordito siendo las 12.57 minutos nos tenemos que retirar estuvo muy bueno tu programa yo creo que partimos no gordo este es tu programa yo creo que partimos con turbulencia pero todo se fue armando todo mejor a medida que iba pasando hermoso espero que a Boric le pasen los mismos pero por qué el palo desmedido por qué quería decirlo quería decirlo bueno augurio porque partió con turbulencia igual que este programa y que le vaya y que le vaya bien cigarro que tenía en la boca bueno el costalazo seguro y las cosas sale corriendo la pieza carlos y bueno y cuando me ve con la mano arriba te podría haber matado ahógate ponche y se fue y se fue y me abandonó y bueno ya tengo la boca secándose a la historia de día de carlos a tu edad caerse ya no es ya no es tan fácil no y fue la resbalad dije porque la patina estáis viendo la guagua estáis viendo la guagua deja verla deja verla niño nuevo deja ver la guagua a ver la guagua ustedes lo están viendo pero mira mira la cuchita huevón mira la cuchita mal linda que bueno que se parezca la madre si mira se porta bien que rico que rico estar así comprar un sleepwell y va a tener va a dormir toda la noche oye que está hoy vamos a comprar un sleepwell para ella absolutamente oye como le ha cambiado la cara de la primera vez ahora si si empiezan a deshincharse y las guaguas nacen hinchaditas y hoy tiene cara de niña de guagua de niño de niña pero si tiene va para las 3 semanas no como 3 semanas tan loco si fue la semana pasada mañana 2 semanas ya pudiste la próxima son 3 va para las 3 semanas para adelantarte 17 años 17 años oye estamos atrasados tenemos que si ya ya nos vemos ya vamos ya llega la mania silva y Isabel Correa con la caña después de la celebración apuesto para contar cómo estuvo el carrete todo lo que se tomaron comió fuiste gorda el cumpleaños no tenía que trabajar yo tuve que meter una mentira no quería ir a la casa pero que nadie se entera ya nos vemos chau en los juegos de acción de aventura el otro